El asesinato de líderes sociales durante este año pone en riesgo la implementación de la paz en Colombia. Tras la firma de los acuerdos entre el gobierno y las FARC, las muertes violentas por el conflicto armado se redujeron, pero los homicidios y agresiones contra activistas se dispararon. El gobierno califica los hechos como aislados, mientras organizaciones defensoras de derechos humanos reclaman que se trate de actos sistemáticos. Impunidad es el común denominador en las decenas de asesinatos de líderes sociales que se han reportado en lo ocurrido de 2017 en Colombia. El riesgo es inminente. Aunque las cifras no son claras, los más recientes estudios basados en denuncias de organizaciones defensoras de derechos humanos y ONGs aseguran que la cifra de homicidios ya supera los 100. También que más de 500 personas se encuentran bajo amenaza. Una situación que para diferentes sectores políticos constituye un atentado a la paz en el país. Bueno, es efectivamente una amenaza importante que casi cada dos días en Colombia estén asesinando a un líder social significativo en su trabajo y en su acción política y social en muchas regiones que han sido de conflicto armado en Colombia. La mayoría de asesinatos tienen lugar en regiones apartadas de la capital, en las que tienen influencia grupos al margen de la ley y existen cultivos de coca. En departamentos como Cauca, Antioquia, Valle y Nariño, este tipo de crímenes van en aumento. Y en los últimos meses se sumaron a la lista Chocó y César. Se están dando los crímenes primero en las zonas donde están desocupadas, que están siendo desocupadas o dejadas por las FARC. Quienes están ocupando esos lugares, los están ocupando las autodefensas gaitanistas de Colombia, el ELN y otros grupos irregulares que se nutren de varias cosas. Del narcotráfico, de las economías ilegales, como es la minería, entre otras. Y esos son los que están ocupando y para eso le hemos pedido al gobierno nacional que hagamos presencia no militar, sino una presencia de orden social. Pese a las denuncias, los homicidios y agresiones continúan. El blanco de los ataques son activistas, defensores de tierras, líderes comunales, campesinos y sociales. Un hecho que profundiza la desconfianza frente a las garantías de seguridad que pueda brindar el Estado colombiano en la implementación de los acuerdos de paz. Se ha descubierto que hay un patrón en muchos de estos asesinatos. Las personas que están siendo blancos de esa clase de acciones criminales pueden ser potenciales candidatos para las circunscripciones especiales de paz. Las circunscripciones especiales de paz son una figura que se ha creado con el acuerdo de paz que va a permitir por primera vez que las poblaciones rurales que han estado sumidas en el conflicto armado puedan llegar aquí al Congreso de la República a desempeñar el cargo de representantes a la Cámara. El presidente Juan Manuel Santos asegura que de acuerdo con los informes de la Fiscalía General de la Nación no se trata de una política sistemática de crímenes contra líderes sociales. La situación de los líderes sociales llamó la atención del subsecretario general de la ONU para los Derechos Humanos, Andrew Gilmer, quien estuvo recientemente en el país y pidió medidas efectivas contra los responsables de los crímenes y contra quienes ordenaron los asesinatos. Diana Castrillón, CGTN en Español, Bogotá.